Es el típico tema de que el que está en UFC es el mejor de la historia o el que tiene una carrera que lo hizo fuera de UFC es mejor. Para mí tienes que estar en UFC. Los mejores de la historia para mí han pasado por UFC. Creo que de cada división, creo que todos han estado en UFC, diría. Igual me puedo equivocar, me pueden corregir en los comentarios, pero lo que pasa es que Chris Saibor ha hablado recientemente en una entrevista con Henry Sejudo y ella decía lo siguiente. Vamos a compartir pantalla otra vez para tratar de traducir. Otra vez utilizando MMA Junkie, la página de MMA Junkie, créditos a MMA Junkie. Chris Saibor, todo el mundo llama a Amanda Lunes como la GOAT de las MMA femeninas, pero esto no es solamente una pelea. O sea, como que no por una pelea ya es la GOAT. Pero vamos a traducir sus declaraciones para ver qué dice. Ustedes llaman a Amanda Lunes como la GOAT, pero hombre, ella tiene más derrotas que yo. Ella no se mantuvo 14 años invicta como yo. Ok, perdí la pelea. Sí, pero son cosas que pasan, ¿sabes? Algunas veces no es tu día, algunas veces pasa, es la historia. Así es como funciona esto y no es solamente una sola pelea, es una carrera. Y aquí continúan las declaraciones diciendo, si Amanda Lunes sale de la UFC, esta revancha puede ocurrir. Pero si ella continúa en la UFC, es muy difícil que ocurra, ya que la UFC no le gusta pagar a sus peleadores. Esto es algo que yo nunca voy a entender de Chris Saibor, porque si tanto has pedido la pelea y te has quejado, pues quédate, busca la revancha y luego vete y gana más dinero fuera. Pero que quejándote así fuera o diciendo que ella no es la GOAT fuera y pidiendo revanchas afuera, pues sabes que no va a ocurrir. Claro, Fabio, ¿es Amanda Lunes la GOAT o es Chris Saibor? ¿Tienes razón o no tienes razón? ¿Tu opinión de este tema? Y es medio complicado, ¿no? Yo creo que lo peor que pasó acá fue que se peleó con Deina, que la hayan corrido así directamente. No que la hayan echado tal vez, pero sí, bueno, andate directamente. Deina se lo puso un palo, ¿sí? Sí, pero no sé, creo que esa revancha como que siempre nos va a quedar así esa espinita. Creo que incluso hoy por hoy ya tampoco sería lo mismo. Creo que tendría que haber sido inmediata, ahí nos sacamos todas las dudas. Pero bueno, por ahí tiene cosas que dice que es verdad. Ella tiene muchos títulos en organizaciones por afuera. Defendió siempre con todas las... Cyborg, Invicta, Predator, Menos One y Japón, pero tiene todo lo que había. Literalmente, todas las número uno. Dice que enfrentó, retadora que se metiera, retadora que también masacraba. En UFC también lo llegó a hacer. Lo que pasa con Saibor, que yo también entiendo tu punto ahí de que tienen que pasar por UFC. Como hoy por hoy, UFC es como lo más así. Tal vez en otros tiempos. Yo entiendo que en tiempos de Saibor y eso, que cuando... Mira, mira, para responder, yo creo que Saibor puede ser una excepción. De que tal vez no tuvo éxito en UFC, pero podemos decir que es una excepción. Y tal vez sí, puede ser la mejor. Pero bueno, continúo. Sí, sí, o sea, de Saibor lo compro totalmente. Pero también ella estuvo en otros tiempos y eso que tal vez su UFC no era lo más. Y llegó en UFC y lo hizo, o sea, no es como que fuera una mentira ni nada. En UFC también lo hizo. Perdió con Amanda y bueno, se peleó con el jefe y terminó fuera. Pero yo creo que tiene argumentos. Sí, mucha gente la tiene de goda a ella. La verdad que no me parece malo tampoco. Me parece que es debatible, sí. También tiene razón ahí que Amanda perdió y eso. Igual a mí no es como que me influya mucho la derrota para que sea la mejor ni nada. Pero, no sé, Amanda por ahí tiene esas peleas en 145 que no son muy relevantes, que son contra gente así que aparece ahí en el peso y ya, como que están ahí flotando. En 135 sí es verdad que están buenas retadoras y eso. Pero, no sé, es un tema ahí complicado que entiendo de los dos lados, la verdad. Yo creo que, no sé, me quedaría con Amanda por estos últimos años ahí en UFC. Pero, la verdad que si me decís Cyborg, yo no te puedo decir que no. Lo entiendo totalmente y, no sé, me duele que no hayan tenido una revancha. Que se haya tenido que ir de UFC y eso, pero la verdad que Cyborg es una peleadora ahí legendaria. Que siempre pelea con todo el mundo aparte. Sí, y lo que sucede con Amanda es lo siguiente. Es que cuando ves su récord, que le ha ganado a Valentina Chepchenko, le ha ganado a Taylor, a Sarah McMahon, a Shayna Baszler, a Germán de Randamie, le ha ganado a Julia Bott, le ha ganado a Pennington, le ha ganado a Cyborg, le ha ganado a Holly Holm, le ha ganado a Felices... No, ya de ahí en adelante ya no tiene sentido. Le ha ganado a Juliana Peña. Pues son... Pues obviamente es un historial bastante bueno. Entonces, claro, vamos a ver a Cyborg. Bueno, se pudiera decir también que Cyborg tiene a de Randamie porque ni siquiera quiso pelear con ella. Dejó el cinturón para no pelear con ella. La podemos meter ahí. Sí, no, y que Cyborg viene de las pioneras también. O sea, en 2005 yo creo que era bastante joven el tema de las MMA femeninas. Igual hay casos de los 90, seguro. Pero eso, que tal vez no tenga los mejores nombres en su récord. Pero es porque obviamente es una división más grande. O sea, está en una división más grande. Igual, como dices, fue a UFC, les ganó todas. Fue a Berater, les ganó todas. Así que no es como que... No. Y Invicta peleó con las mejores. Es que... Es como... Sí. No, es como en el boxeo. Hay muchos peleadores así históricos que tal vez no tienen los mejores nombres ni nada. Pero te fijás en el momento y el tipo pelea con el número uno. Pelea con el uno, con el dos, con el tres. Sí, con el que tope, claro. Entonces como que no le podés criticar mucho. Si no hay el nombre, no hay el nombre. Totalmente. ¿Cómo lo ves tú, Santiago? Sí, acá, a ver, como dice Fabio, entiendo la postura por ambas partes. Porque las dos tienen sus argumentos como para nombrarse, ¿no es cierto? Así misma es como la número uno en la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de Amanda Núñez y Chris Aybor, que son precisamente las que están en ese debate de quién es la mejor. Bueno, hay quienes por ahí meten a Shevchenko, pero centrándonos en estas dos. Lo que dictamina esa diferencia, ese plus, al final del día es esa derrota que tiene Chris Aybor. O sea, por más carrera que haya tenido, por más... Porque es verdad, ella fue a esta compañía, campeona. Fue a esta otra, campeona. Fue a esta, campeona. Demostró, y ante las mejores peleadoras de ese entonces, demostró estar por encima y barrió con todas. Lamentablemente, se enfrentó a Amanda Núñez, que estaba intratable. Le dieron un knockout rápido, temprano. Y Amanda demostró, a partir de ahí, mucha consistencia, un nivel tremendo. Y sí, tuvo esa derrota con Juliana Peña ahora en este último tramo. Pero ya se reivindicó, volvió, digamos, todo a la normalidad. Y como digo, al final del día, ese diferencial mínimo es la pelea, el mano a mano. O sea, cuando tenemos que mirar el récord de ambas, hay una pelea entre ellas dos. Y quién ganó? Amanda Núñez. Es por eso que para mí tiene el plus. Ahora, es verdad que la pobreza de Borg se tira medio que casi una carrera entera con esa derrota, como para no poder quedar en el puesto número uno. Entonces, sí entiendo que con todo lo que ella ha hecho hasta entonces, puede decir, hey, yo soy la mejor, perdí esa pelea, pero al final del día fue un knockout, temprano además. Porque esa pelea fue una locura. Primer round, llevamos a Amanda, pa, pa, pa. No pudimos ver mucho más que eso. Pero es que al final también eso es lo que sale en cierto aspecto. Un portento físico, con muchas cualidades, pero que también tiene ese poder. Y en este caso se lo impusieron a ella y ya está. Pero también, o sea, como decía Fabio, comparto en el sentido de decir, ambas tienen los argumentos. O sea, te puedo llegar a entender que me digas, mirá, Cyborg fue acá, fue allá. Y yo no te voy a poner a Amanda por esa pelea por encima de Juju. Bueno, te la tomo. Yo pongo a Amanda mínimamente por encima de ella. Jules, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién es la gut de las MMA femeninas? Para mí Amanda Nunes, pues bueno, quizá tiene un poco que ver el hecho de que soy un poco más joven. Pero pues desde mi punto de vista, todas las victorias que ha tenido y defensas de título que ha tenido Amanda Nunes en UFC, pues ha sido más que suficiente para que se pueda consolidar. Y incluso, pues peleó con la campeona de otra división, que fue Valentina Shevchenko. Y pues polémico y polémico, pero le ganó en su récord, dice que ganó. Y pues también venció a Chris Ivor. Entonces, pues como dice el compañero, no tengo ningún problema si vienen y me dicen que Chris Ivor merece ese título de la mejor del mundo, pues por todo lo que hizo en otras organizaciones como Strikeforce y así. Pero pues desde mi punto de vista, no me puedes vender el discurso de que eres mejor que alguien si perdiste contra esa persona. Claro que ahí pueden entrar muchas situaciones, a lo mejor ya no estabas en tu mejor momento, a lo mejor fue un mal día, todo eso. Pero pues es un poco complicado vender ese discurso si perdiste una pelea contra la persona que dices que no es mejor que tú. Entonces, pues desde mi punto de vista, Amanda Nunes debería de ser, de estar un poquito por encima. Ok. Yo, claro, es que, a ver, por un tema, es que sí, por un tema de UFC debería ser Amanda Nunes, porque obviamente se mantuvo más tiempo en UFC y demás. Y es lo que pasa con estos peleadores que nunca llegan a UFC en su mejor momento. O sea, no tienen la chance de crear ese historial que te respalda este resumen. Pero es lo que es, es lo que es. Amanda Nunes, en teoría Slagut, a mí no me gusta nada las peleas que ha tenido en el peso pluma, porque no considero que se han peleado. Victorias top. Solamente la de Germán Randami. Fuera de ahí yo creo que no, no, no tiene sentido. Entonces, pero bueno, es lo que es. Vamos a pasar al siguiente tema, muchachos. Es un tema también un poco controversial, porque...